Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen de información. La versión ampliada. Carlos Rabascal asegura que el correísmo no tiene los votos para ganar en primera vuelta y por lo tanto una segunda vuelta es lo normal que podría darse en estas elecciones. Además se filtran por ahí una que otra encuesta, vamos a presentarla, pero como yo les venía diciendo, las que realmente me podrían estar interesando son las de la próxima semana. Así que amigos, amigas, empezamos. Si no lo han hecho ponle me gusta, suscríbete al canal, recuerda que tenemos un chat exclusivo por poquísimo tiempo, así que depende de ti si estás y si no estás pues sorry. Muchos lo pidieron, lo tenemos, ya es una realidad el chat de Telegram, así que amigos te invito a que te unas. Tenemos un momento de lucidez por lo menos del general Paco Moncayo que perteneció al gobierno del encuentro, el gobierno de Lazo y pues vamos a ver cuáles son sus verdades que esta vez lo agarró en un día lúcido, despejado, con sus ideas claras, veamos. Modifica la estructura de su gobierno, suprime los ministerios, ¿no es cierto? De justicia y derechos humanos, ministerio del interior, y encarga todo al ministerio de gobierno. Crea de hecho un ministerio de gobierno que ya no había, ¿sí? Y él, las responsabilidades del ministro, coordinador de seguridad, le pasa al ministerio de defensa. Entonces quedamos sin sistema de seguridad. Ahí estaba, ¿no? Todo esto ocurrió desde Lenin. Ahora sí, sigamos. La historia. Publicaba esta, este tweet no fue de gran relevancia. Dice por acá, déjense de soñar, el ex vicepresidencial corregista Carlos Rabascal dijo que así como van las cosas, será inevitable una segunda vuelta. ¿Y tú? Ok, no le podemos creer mucho. Por acá, la data también publicaba algo parecido y acá tenemos la versión ampliada. Veamos por favor qué asegura Carlos Rabascal. Dice, revolución ciudadana no tiene los votos para ganar en una sola vuelta. Usted ponga en los comentarios qué opinas, está equivocado, está en lo correcto, 50-50. La gente ahorita tiene total apertura para comentar. Veamos. Y tiene un... A ver, la RC tiene un voto duro. Y tiene un voto duro, importante. Ok. Por supuesto que tiene un voto duro. ¿Hasta qué nivel puede crecer ese, o llegar ese voto duro? Si tú analizas la campaña de la RC, estaba orientado es a consolidar y cohesionar el voto duro. Pero no les alcanza. Y hay historia para eso. No les alcanza. Para ganar en primera, dice tú. Para ganar en primera vuelta. 2017. ¿Hubo o no hubo dos vueltas? Sí. Con el corregismo en el gobierno. 2017. 2021. ¿Hubo o no hubo segunda vuelta? Sí. Y tanto en el 2017 y en el 2021, ¿qué se decía? Que se iba a ganar en una sola vuelta. ¿Tú ves ahora entonces una segunda vuelta? La historia que te acabo de citar, que es real, aquí no estoy especulando, 2017-2021, más lo que estoy observando en la política ecuatoriana dentro de este proceso electoral, me daría a pensar que sí pudiese existir, con alto grado de probabilidad, una segunda vuelta. Porque lo que es irresponsable adicionalmente, es que las encuestas hoy en día, de muchas encuestadoras que nadie las había conocido antes. Hay una guerra de encuestas. Hay más de diez encuestadoras. Es que las encuestas, ya las encuestas, ya no son de investigación. Ok. Ya comienzan a formar parte de la estrategia del marketing político. De sembrar una idea de que tal candidato está segundo y entonces ella. Unión para tratar de crear un volumen en términos de intención de voto. Entonces, hay que creerles a las encuestas que uno las identifica a hacer. Informe confidencial, por ejemplo, que es una de las encuestadoras que yo respeto. ¿Sí? A ver. Tú para ganar en la primera vuelta necesitas 40 puntos siempre y cuando tengas una diferencia de 10 puntos con el que te sigue. Ok. Entonces, el reto del ARC va a ser llegar a los 40 puntos o más. Y el reto del que le sigue, que de acuerdo a estas encuestas dicen que otros son holders, es reducir la diferencia. Pero hay un alto porcentaje, revisaba de esas... De indecisos, además. De un 9% a un 38% de indecisos. El nivel de indecisión histórico siempre ha sido, ¿no? Tú tienes un nivel de indecisión en este momento todavía del 30% y faltan 30 días. Bueno, ahí está el episodio completo, señoras y señores. Sitó a una sola encuestadora y que aún con esta encuestadora relevante, no digamos seria, relevante, con datos relevantes, se puede decir, según Carlos Rabascal, que no les alcanza con lo que ha visto. Bueno, sigamos, por favor, entonces, entre segunda vuelta y demás cosas, bueno, también tenemos estas palabras de Carlos Vera. Veamos. Tu candidato a la vicepresidencia de la República, digo, que hay que hacer una mesa de diálogo para sentarse con los 10 más buscados del país. ¿Oyeron? Y ahora dicen que es inteligencia artificial. No, eso es falta de inteligencia. Eso proponen ellos. Porque así fue como hubo paz en el Ecuador. Por favor, permitiendo que pase la droga y que unas cuantas bandas se hagan cargo del país, mientras con otras daban la impresión de que los combatían. Eso es lo que vivimos ahora. Yo tengo que venir aquí a decir... ¿Viva Guayaquil? No. Hoy no. Que sobreviva Guayaquil. Carlos, ¿qué te pasa? Por favor, te noto un poco más agitado, ¿no? Algo te puede dar en el pecho, dice Rafael Correa. Gracias. Ya no saben qué decir. Emoji de payaso. Así solo nos ayudan. Y se les nota la desesperación. Bueno, sigamos. Por acá hay más tuits, para que te des cuenta que hay de todo. Desinformación, odio, rencor, desesperación, tantas cosas. Por acá dice... Jaime Durán Barba, luego de que se conoció, que se haría cargo de la campaña política de Otto Sonnenhorstner. Por acá le dicen... Bueno, le responden un tuit a Rafael Correa. Le dice... Durán Barba, conoce la fórmula para ganarle al correísmo y de forma humillante. 2014, con rodas, con una demagogia absurda. 2021, lazo con el tema Ecuador del encuentro. 2023, Otto haciendo nada, pues todos los insultos. Y la pelea la hace Villavicencio. A lo cual Rafael Correa responde... Nada de eso. Siempre derrotamos a Durán Barba. Pero, en el 2014, con rodas, Barrera se creía reelegido. Quiso dirigir la campaña con su equipo. Un desastre. Bueno, de su propio candidato. Bueno. 2021, participamos con partido prestado y toda la dirigencia perseguida. ¿Recuerdan el influjo psíquico? Ok. 2023. Venceremos a Durán Barba y a su campaña sucia de siempre. Por acá. Tenemos encuestas. Según un estudio de Comunicaliza, el 38% de la población cree que solo habrá una sola vuelta en las elecciones anticipadas. Tiene todavía la opción para opinar, para comentar. ¿Habrá primera vuelta o segunda vuelta? Comenta también usted. Según este análisis, esta encuesta, el 38% dice que solo habrá una vuelta. Y el 35% que habrá segunda vuelta. Está bastante parejo, digámoslo así. El 46.7% de la población ecuatoriana afirma que la inseguridad y la delincuencia es el principal problema del país. Pues no tengo ninguna duda. No tengo ninguna objeción. Es totalmente cierto. Es el mayor problema que ahorita nos preocupa. Y vamos con las de presidente. Según un corte del 25-26 de julio del 2023, en 24 provincias con un margen de error del 1.6%, se registra a Luisa González todavía primera con un 28.6%. Segundo, a Don Otto con 12.6%. Le sigue Villavicencio con 9.2%. Yacu Pérez con 8.1% y Javier Herbas con 4.4%. La verdad, la verdad, la verdad, no se ha movido mucho. Ahora, vuelvo a repetirle, con esto me retiro. Espero yo ver las encuestas de la próxima semana. Esas sí van a estar un poco más interesantes. Amigos, amigas, hasta aquí la información. Recuerden, 8 y 30 de la noche en punto. En vivo por YouTube, por Facebook, por todas las redes sociales. Nos vemos por ahí. Estén pendientes, por favor. Y para que les llegue el video, únanse al grupo exclusivo de Telegram para que reciban mucha información. Nos vemos en un próximo video aquí en Sin Corbata. No se olviden, pulgar hacia arriba. Suscribirse, por favor, para seguir creciendo junto a ustedes y compartir en las redes sociales. Chau.